Tengo mucho miedo Que era la que vuelve Ya la quise una vez Y me traicionaron Eso parece diferente Es mío Pero tengo miedo No me importaría Amor Por el calma Se lo das Ahora Es el filter Curver Condic 했는데 Que debo creer que no puedes liberarte de mí Pero tengo miedo No soportarías tu amor Un extraño más No soportarías tu amor De ti va hasta el día No soportarías tu amor Que debo creer que no puedes liberarte de mí Pero tengo miedo No soportarías tu amor 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 Gracias.